Independiente La luz Ya la pedía el número 12 Le des, maestro igual a la derecha, llegará al centro, balón al área El arquero AMA, la victoria camina, mira el costado, gol GOOOOOOOL 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 Gol de Lanús, queda Asman, gana a Costa, señoras y señores 15 minutos, sorpresa para Independiente, gol de Lanús Aparece a Costa, falló el arquero en esta, está ganando Lanús por 1 a 0 Bueno, vamos a ver la posición de quien recibe para enviar el centro Habilitado en la línea Después a Costa va a buscar, lo anticipa, no hay falta, lo anticipa perfectamente al arquero Hizo el primer gol de un campeonato Lanús Este fue el minuto, ¿cuánto? 15 Sí, sí señor ¿Será más rápido? Mirá, viene buscando a Jola, la tira para el tanque Dennis, que buena, domina con el pecho, remata al arco GOOOOOOOL 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 Ganar Independiente por 2 a 1 El envío sobre el área GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Lanús Rápida reacción de Lanús ahora Aparece Salomón tocando la pelota 37 minutos de este primer tiempo El partido está 2 a 2 Partidazo a la beijanera GOOOOOOOL Se viene Sosa Ahí la cambiaron para Montenegro Montenegro Para Machín Para el tanque Dennis Gol de Sosa GOOOOOOOL 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 De Independiente Aparece Sosa en la última del primer tiempo 46 minutos Gana Independiente Sobre el cierre de la primera etapa La empujó Sosa Le está ganando a Lanús Le gana Independiente Trix a 2 GOOOOOOOL Una jugada Con buen fútbol Independiente Montenegro Abre el ataque Ahí con Machín Dennis Está habilitado Sosa Ahí la dejaron al medio Presiona el tanque Dennis Ya dejaron la pelota Hacia la derecha Va saliendo Con pelota dominada Graiev Valery Buena maniobra Qué bien la hizo Viene Valery Espera Costa Le marca el pase Lautaro Va para Sal Pasó la pelota Está GOOOOOOOL El penalti GOOOOOOOL 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 De Lanús Creo que fue la primera que tocó Empate el partido En 15 minutos De este segundo tiempo Para Villaneda Independiente 3 Lanús 3 Lo hizo el Kili Peralta Sí, sí Fue la primera intervención de Peralta Llegando por la izquierda Bueno, con este panorama Se viene Luna por Moreira En Independiente Y se viene Independiente Por la victoria Ahora Montenegro Al arco Está GOOOOOOOL GOOOOOOOL ¡Gol! De Independiente le da el Rolfi a Montenegro Se le mete para abajo del cuerpo la pelota Ocio lo pasa a ganar Independiente Un partidazo, 36 minutos Independiente le gana a Lanús por 4 a 3 Minuto fatal para el Granate que está con 10 Lo hizo el Rolfi Montenegro Para Jiménez que va abriendo A presionar, se vería Moreira La tira larga va corriendo, Montenegro puede ganar Va Montenegro, puede ganar, puede ganar Ganó, ganó, sí, sí, sí ¡Gol! 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 De Independiente, Kerikida, ganó no más Se veía que podía ganar Se durmió, el defensor de Lanús Se regaló la pelota, la tira por arriba Volterero, 42 minutos La izquierda El quinto para Independiente Independiente le gana a Lanús por 5 a 3 ¡Partidazo! El pintazo de Pesota de regular trabajo Y el final Gran partido de Navillaneda Ganado Independiente por 5 a 3